Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Yo te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ja, ja, ja Ja, ja, ja Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Yayay Te vi paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mi me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón pa'l pético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó tu mano Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé quién tomó tu mano Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste, pero no me ayudaste Por este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te extraño Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz, su compa Karim León Te vi paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino si a mi me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo a guardar en el pecho Bebe, según quién, según quién Ay, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ah, ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo a guardar en el pecho bebe Según quién, según quién Ay, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos Nos volvimos Nos extraño No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene